y claro entendido empezamos con la Torah otra vez Shabbat, otra vez el comienzo Dios creó el cielo de la tierra nos conectamos con todos los sadikim en este mundo verdadero en nuestra época especialmente el sadik, puente del mundo y que nos ponga a nosotros el pueblo y el mundo todo y la dejamos ya la Torah en la mitad más o menos y dice, estamos hablando de esto de la luz, de los tfilim del árbol de la vida cuando le hará mandó la macana hizo un daño en los tfilim comió el árbol que no tenía que comer porque era el árbol del bien y del mal comió y ya no sabía no sabía si era el bien o el mal bueno, ese es el problema lo podemos diferenciar produjo un daño en los tfilim entonces Adán se unió al árbol de la muerte más que el árbol de la vida debido a ello lo expulsó a Etió lo expulsó al jardín del Edén porque los desvergonzados están destinados al limpiar sin embargo cuando Adán se arrepintió si te arrepentís él hizo la vestimenta de piel ahí está ahí está es una clave total esa es ahí está el tema arrepentirse de las macanas entonces ahí nos ponemos en el camino de HM y fue una vestimenta de piel que son los tfilim que con el árbol correspondiente al brillo de la piel del rostro así con la vergüenza que es la luz de los tfilim se perdonan todos los pecados y la persona es un árbol de la vida nos avergonzamos de las macanas que hicimos esa vergüenza con el camino de Hashem pero aquí hay que no tiene vergüenza delante de los verdaderos Tzadikim que los perdieron los Tzadikim también verdadero en este tren de santidad como decimos ahí nos purificamos ahí hacemos chubá entonces aquí hay que no tiene vergüenza delante de los verdaderos Tzadikim y ante los rectos sistemerosos de Dios posee la osadía al otro lado y decimos que no la prepotencia la patudez le dicen los chilenos la patudez es un patudo este o sea no tiene sí, sí, sí no sé cómo le dice la argentina es un patudo ¿entendés? claro es un osado es un osado y no tiene humildad osadía sí, claro sin embargo si se arrepiente y siente vergüenza por sus pecados estos le son perdonados también elimina el espíritu de sensatez y merece la luz de los tfilim que corresponde al árbol de la vida esta es la explicación de lo que relató el Tana el sabio el Tana un cedro cayó cerca de nosotros era tan grande que 16 carretas pasaron sobre él es sabido que el verdadero Tzadik es llamado un cedro de Líbano Salmo 92 sirviendo a Dios con gran apego y comprensión el cedro el árbol fuerte incluso cuando ves el Tzadik a un nivel más bajo ese plano es aún así extremadamente elevado en comparación con el resto de los otros tzadikim este es el significado de un cedro cayó cerca de nosotros es decir que el verdadero tzadik cae en su nivel de comprensión de Dios que es llamado el lugar del mundo y aunque el nivel de este tzadik sigue siendo muy elevado para él representa una caída aquí el Tana habla alabando al tzadik de la generación ese tzadik siente vergüenza de su nivel como si hubiese cometido un pecado porque para él estar en ese nivel es considerar una caída y entonces se arrepiente por ello como si realmente hubiera pecado consecuentemente siente una tremenda vergüenza que la luz de los filim y debido a ello se agudiza mucho más su intelecto y su facultad en mentales es más grande el reconocimiento de la conciencia de Hashem te arrepentís y se haces chubá y entonces te va a reconocer de tus pecados entonces de esa manera se agudiza la facultad de mentales y el intelecto y entonces de esa manera es más grande el reconocimiento de la conciencia del creador la explicación de la segunda parte de lo relatado por el Taná que 16 carretas pasaron sobre su punto más estrecho es como si 16 carretas pasaron por el punto más estrecho del árbol que grande que era si 16 carretas pasaron no sé a ver vamos a ver la foto de un cedro no sé a ver qué bestia qué claro a ver vamos a ver cedro a ver imágenes a ver cedro cedro a ver ya miles de años que se habla de los cedros del Líbano uy uy sí mirá a ver vamos a ver imágenes cedro cantar de los cantares esta eh mirá sí cedro definición de cedro a ver imágenes a ver cómo de grande un cedro sí cantar mirá guay guay raveinus mirá qué lindo qué precioso hojas que no 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 qué pasa no 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 se me hace la imagen se me tildó la computadora ahí está precioso el cedro como un ciprés que bella un ciprés mirá vos cedro cedro ciprés cedro del Líbano a ver cómo es el cedro del Líbano cedro del Líbano cedro del Líbano a ver hermoso guay mirá que lindo que qué hermoso el árbol es cedro del Líbano desde la antigüedad que se hablan de esto sí mirá precioso a ver hermoso qué copa hermosa a ver cómo dijiste vos cedro que era cómo dijiste el sinónimo ciprés ciprés a ver es muy parecido al ciprés y ciprés que en la especie de la de la raza de los Pino ah mirá sí quiero borrar a ver a ver estoy con muchos programas abiertos y me relantea la computadora para borro a ver borro a ver no Kinell no a ver mirá qué linda la imagen ciprés ciprés ¿no? qué valor tiene un árbol qué valor qué valor los años que ciprés árbol a ver ciprés árbol a ver cómo es la imagen los años que le cuesta crecer pobrecito el ciprés en realidad es un árbol su nombre científico es cupresus empervide fusiforme a la red y su copa es más fina que el resto del tronco es capaz de alcanzar a ver ahí sí ahí está es un poco parecido pero no no es tan acá este se parece ese está tupido bien tupido mirá mirá qué lindo este está precioso pero de los pinos de los pinos viste de la raza de los pinos pero es como cedro es más sí se parece verdad se parece a una conífera se parece el cedro es enorme claro mirá la explicación de la segunda parte de los relatados 16 carretas pasaron sobre él en su punto más estrecho como sigue la renovación del intelecto del tzadik mediante el estudio de la Torah esto es la renovación del intelecto que reciben mediante el estudio de la Torah estudiamos Torah y el intelecto se renueva se renueva se renueva estudiamos Rabinachman nos renovamos soy nuevo esto está loído por el número 16 por la Torah de llamada la Torah de llamada 16 por el hecho de que ese número está asociado con la raíz de la Torah que son las tablas recibidas por Moisés en el monte sin aire dado que las tablas condenan los 10 mandamientos y su largo por 6 palmos de ancho o sea 6 por 6 entonces por eso 16 6 más 10 la frase pasaron sobre Abru sugiere revelación como está escrito Dios pasará sobre Beabar la puerta para golpear y decir cuando pasas es como que se revela la Torah éxodo que aunque los traduce Dios se reveló así 16 carretas que Eranot pasaron sobre él en su punto más estrecho alude la idea que el abusar y renovar el intelecto que el tzadik recibe de la Torah que es llamado 16 se revela el brillo queirún de la piel del rostro el brillo de la piel del rostro es la vergüenza que siente el tzadik es que es un aspecto de los tefilim y el obtener un nuevo reconocimiento de la grandeza del creador siendo una vergüenza mucho más grande o sea más reconoces ayer más ves la grandeza deyer más te das cuenta de tu de tu debilidad de tus de tus todo ello se aplica igualmente a cada una de las personas al renovar el intelecto el intelecto de la Torah la persona alcanza un mayor reconocimiento de la grandeza de Dios y siendo una mayor vergüenza por su pecado esta es la esencia del arrepentimiento cuando te arrepentís es porque te da vergüenza a las maneras que te mandaste entonces te arrepentís y ya está estás otra vez en el camino siempre siempre una oportunidad por eso never give up nunca nos rendimos de arrepentirnos de esta manera uno merita la luz de los filim que es el concepto del árbol de la vida cada uno debe santificar los seis días de la semana expandiendo la santidad del Shabbat que es el concepto del temor de la luz de los filim y el concepto de la vergüenza por la letra de la palabra Berrejit en el comienzo puede ser transpuesta para deletrear yarei bojet o sea la palabra Berrejit es el que temor vergüenza yarei Shabbat temor Shabbat o sea el Berrejit se puede deletrear que es yarei Shabbat que es temor al Shabbat o yarei bojet temor y vergüenza como vemos en la Mejilta recuerda el día del Shabbat exodo 20 recuerda los del primer día de la semana en el mismo grado que la persona le infunde santidad los seis días de la semana de la misma manera elimina la impureza de la santidad memorial el final de toda carne que está asociado con el viento tormentoso decíamos que el viento tormentoso son los malos pensamientos la mala inclinación por eso cuando eliminamos la impureza el Shabbat es el día para purificarnos para hacer chubá para que no dure toda la semana a su vez el habla asciende a su fuente por eso el Shabbat es el día de tranquilidad alegría no hablar mal de nadie no lo permita al centrar los seis de la semana mediante las 39 clases de tareas que son las podrás sentir durante las seis de la semana como si también ahora fuese mi día santo Shabbat ver uy 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 ver la lección de Qutu de Morán era la Torah 38 no la 30 ah la 38 38 38 Baruch Hashem Baruch Hashem Baruch Hashem muy bien la Torah la Torah la 38 el libro lo tengo bueno vamos a ver acá está es una gran la esencial de Rabinazman que dice Rabainu el santo es una es una gran buena acción es una gran buena acción y suave ser feliz siempre ser alegre estar alegre siempre estar alegre estar alegre siempre ser feliz también estar alegre ser feliz no sé no sé qué estar alegre ser feliz siempre estar alegre siempre es una gran es una buena acción es una mitzvah si si nos cuesta pero hay que forzarse que te hace ayer estás alegre y ya estás haciendo buena aparte esa buena acción te conecta te conecta para seguir haciendo mejores acciones por el contrario la tristeza es muy danina la tristeza viene al otro lado decir del mar la tristeza es cuando estamos tristes y no nos permite es el mundo del otro lado es el reino del otro lado que nos atrapa la serpiente nunca tenemos que estar tristes porque es el peor de los consejeros y dice Rabainu dice Rabainu el hombre tiene que pasar en este mundo por un puente muy muy estrecho y el principio y lo principal y lo principal es no tener miedo en absoluto nunca tener miedo el mundo es un puente agosto pero lo importante es pasar no tener miedo cuando uno entra en la devoción de Dios debe ser obstinado y mantenerse firme sin importar cuánto haya derribado o sea te caes y qué sé yo cuántas veces cuántas veces haya sido derribado claro sale con una intensidad terrible para dominarlo confundiéndolo y confundiéndolo sepa esto bien para ser fuerte y hacer lo que sea necesario para abrirse paso o sea estás en la santidad y después viene el otro lado y te ataca con intensidad te confunde ahí nomás claro enseguida ahí al toque te confunde es una lucha sepan que cada movimiento que quitan y mueven cada vez incluso la misma cantidad de la facultad hasta la devoción del bendito todos estos se reúnen se unen y se unen y vienen en su ayuda en momentos de necesidad o sea por eso o sea está la ayuda claro ayer seguro se reúne todo y todo uno debe ir con la práctica de buscar y buscar y encontrar en sí mismo cualquier mérito cualquier buen punto con el pequeño bien que se encuentre en sí mismo debe ser feliz y fortalecerse no dejar en su lugar aunque caiga a lo que cayó Dios no lo quiera aún así debe fortalecerse en minúsculo bien minúsculo que todavía encuentre en sí mismo que todavía se encuentre en sí mismo hasta que merezca regresar a través de esto el bendito de hoy esto es supejo se encuentre en mérito ¿entendés? que bueno o sea claro tenés que buscar siempre tu mérito no ver lo malo ¿para qué ver lo malo? lo malo ya está o sea no ver lo bueno uy dice está bueno dice está bueno está en Mitzvah cuando buscamos esto está bueno también hay cosas buenas claro ver los otros y nosotros los buenos puntos porque aunque sea pequeño eso nos hace felices y nos fortalece se convierte en mérito hacemos chubás todos los malos se convierten en buenos que bueno claro que bueno cuando una persona entra al servicio de a Jimmy ve que es tan difícil para él y parece que lo están distanciando de arriba y no le permite en absoluto entrar debes saber que todo ese sentimiento de estar alejado es sinceramente solo su acercamiento o sea vos te pensás que estás alejado claro estás acercando a ayer porque esa reflexión de acercar y si estás que alejado que estoy de vos ya eso ya esa realidad ya te acercás porque ya se lo dijiste a ayer ya tener conciencia para ayer ya es un acercamiento debe permanecer muy muy fuerte para no desanimarse aunque pasen muchos años de arduo trabajo muchos años como el príncipe como el primer ministro claro se quedó dormido 70 años todavía sientes que está muy lejos ni siquiera empezó a estar en la puerta de santidad hay que estar a ver esto lo voy a subrayar esto acá está está muy lejos ya en materialismo malo pensamiento y cosas por el estilo y cada vez que intenta está difícil para él y todo su llanto y suplica a Dios parece que se está desperdiciando en todo esto necesita un gran caraje para no pagar atención a estos delirios en absoluto porque todo ese distanciamiento en verdad es solo acercamiento vos pensás te estás separando ayer no 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 te estás acercando y todos los grandes que tuvieron que pasar por este tipo de experiencias antes de alcanzar todos pasamos por situaciones difíciles pero no tenemos que ver como algo negativo sino como algo que nos acercamos ayer que nos podemos hacer siempre ayer que le dan la Torah otra vez Shabbat Shalom 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 Shabbat Shalom